He de confesarlo que hace tiempo que ya no subo un poderoso fideo Recién acabándome de despertar como en los viejos tiempos Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero que estén muy 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 bien Y como ya vieron el poderoso título del fideo Vamos a reaccionar a un chico que se llama A. Kenny Que me lo recomendó mi poderosa Rodmon Rodmon, si estás viendo este poderoso fideo Me mando besos así, mira De lengua, de lengua te mando unos besotes Este chico, vi 10 segunditos del video de este tipo Y se me hace muy 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 chistoso No puedo decir que guapo como yo, pero si chistoso el desgraciado Y bueno, vamos a conocer las frases típicas colombianas Así que chicos, sería un honor para mi que me acompañaran A ver este poderoso fideo a petición de mi Rodmon Así que vamos a la reacción Y comienza la reacción Y ponle play Y siempre se acompaña con un alzadito de cabeza What's up? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Hey Kenny Ok, Hey Kenny Vaya pulmones de este tío Venga, venga, venga para acá ¿Qué pasó con el anterior intro? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén supremamente bien amigos Hoy por fin es viernes Otro delicioso video en este delicioso canal Para todos ustedes Y yo sé que a ustedes se les hará muy raro Que no haya el intro Que siempre pongo el de Pero la verdad es el intro es la reparación Y mientras están reparando Literalmente porque lo estoy reparando yo mismo Este que puse va a ser como un intro Como medio de repuesta Y como para no quedarnos sin intro amigos Bueno, me ha dado un... Una idea este desgraciado Y bueno, entonces si no me conocen Mi nombre es Sebastián Párez Y si quieres volver a ver esta deliciosa tarita Por este canal no olvides por favor Suscribirte en el botoncito rojo Que está por aquí abajo Suscríbanse al canal de este tío Que me cae muy bien O no sé, no sé dónde está aquí allá Así que hoy vamos a empezar con un videíto así relajadita Como para empezar esta temporada Muchas personas Mis personitas que me siguen Me escriben todo el tiempo que haga Como es el diario colombiano Como es un supermercado en Colombia Que diga frases típicas colombianas Mejor dicho que hable de Colombia Mucha gente de otros países Ha venido a este canal Y pues la verdad yo quiero enseñarles Muchísimas cosas de Colombia Porque la verdad estoy muy orgulloso de ser colombiano Y quiero que ustedes también conozcan Y se vuelvan otros colombianos más amigos Así que amigos Aténganse Porque el día de hoy les traigo Frases típicas con su significado Que todos los colombianos decimos O sea, todos los colombianos se van a sentir Super identificados amigos Uy, pero ¿Quién pide un pollo? Dícese el diccionario cuando vemos algo bonito Por ejemplo aquí los hombres lo utilizan cuando Pasa una mujer bonita O cuando ven una persona gana Y dicen Uy, ¿Quién pide un pollo? O cuando por ejemplo uno se viste bonito Y le dicen a uno como Uy, ¿Quién pide un pollo? Es básicamente como decir Uy, que nexo tan hermoso Que está en el pie Algo hermoso ¿Esto? Hagamos bajo Eso me gustó, eh Eso me gustó Creo que yo la voy a decir aquí La voy a decir aquí chicos Perdónenme ustedes A ver, vamos a la siguiente Dícese el diccionario colombiano Cuando un grupito dice por ejemplo Quieren comer algo No tienen mucha plata para comprar algo grande Y entre todos reúnen dinero Como para hacer una vaca Es prácticamente reunir dinero Para comprar algo para comer O de tomar O, oh, hagamos una vaca para comprar un pollo Bueno, esa sí la decimos aquí también En el caso de la gente que toma cerveza Chimba Chimba, chimba Dícese amigo del diccionario Que todo el mundo sabe que es chimba Chimba es como decir Oh, que está muy genial Algo como exagerado Como en inglés Como excited Como Uy, mucha chimba Uy, que chimba ese carro Uy, que chimba esa camisa Uy, está muy chimba esa cámara Chimba es como Cuando usted quiere como Oh, algo muy bacano Que a usted le parece súper bacano Como Uy, ese paseo fue una chimba Uy, esa película fue una chimba Si me hago entender Es como Tiene muchos significados Es como Uy, que estuvo excelente Que estuvo Pero chimba es una grosería O no O sea, por decirlo O sea, bueno Respóndanme esto Chimba, si es una grosería Es algo que yo lo puedo decir Así libremente En cualquier lado Con cualquier familiar O sea, o es como grosero Díganme por favor Díganme por favor Díganme por favor Ahí los leo Por favor Lo he visto Pero no lo mantengo Lo he visto Pero no lo mantengo Esta básicamente significa Es como una expresión Que utilizamos Cuando le queremos decir A una persona Que come demasiado Amigos Pero que se pasa Le decimos Uy, papito Lo he visto Pero yo no lo mantengo Pues, sí No tiene otro significado Uy, no Mucha boleta este mal Boleta es la persona Por ejemplo Que hace dar como pena Como que hace cosas Vergonzosas Y como que Como yo, amigo Una persona boleta Como yo Una persona así loca Crazy Una persona que no le importa Que la gente lo mire Y puede estar bailando En la calle Hace la boleta Mejor dicho No es que sea la boleta De cine, amigo No Una boleta Es una persona vergonzosa Una persona chistosa Es una persona como Uy, no Qué pena Esa persona Esa man Como está bailando En la calle Algo así es una expresión Y entonces cuando decimos Uy, no Qué boleta Es como Uy, no Qué pena Uy, no Ok, ok Ok, ya, ya, ya Qué oso, ¿no? Se podría decir aquí A ver Uy, no Tengo un filo Que si me agacho Me corto Esa sí ya me la sé Filo es tener hambre ¿No? Que si me agacho Me corto Al principio yo Dice ¿Qué es eso, no? Pero bueno Me sorprendió mucho El significado Es este filo Que si me agacho Me corto A mí es expresión Colombiana, papá Colombiana Básicamente significa Cuando tenemos muchísima hambre Entonces una expresión Que decimos Como que Uy, tengo un filo Que si me agacho Me corto Ya Es como cuando Nos da mucha hambre Pero estamos a punto Pero, ¿por qué filo? Por favor, chicos Díganme ¿Por qué filo? O sea, ¿quién inventó eso? ¿Qué tiene que ver el filo Con el hambre? O sea, por favor Digo, no estoy diciendo Que sea raro O tonto No, no, no Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Pero bueno Vamos A seguir viendo De morir de la hambre Pero se ve que usted Toma la sopita Dícese En mi diccionario Se ve que usted Toma la sopita Chicos Cuando yo me he visto Una persona Eh, sudita de kilos Entonces Aquí se le dice Como que se les Como que Se ve que se toma La sopita Se toma caldito Porque, o sea Ya ustedes me entienden Amigo Ya ustedes me entienden Salte aquí Pues sí Pero bueno No Se ve que se toma La sopita No sé Pero está cool Está cool Todas estas las voy a añadir A mí Salte aquí Y reclame dos moscas Reclame dos moscas Esta expresión se usa Cuando le queremos decir A alguien como chismoso Como que Este no es Su cuento Salte aquí Cuando estamos hablando Con alguien Y la misma persona Se miran uno como que Salte aquí Y atrape dos moscas Como Como no chismose Papito Parceo Parcero Parcero Dice el ser En latín Colombiano Amigo Sí, esas No tienen mucha expresión Parcero Parcero Amigo Que yo amigo Que más Que yo pana También Pana Que yo mi perro Que yo socio Todo eso se refiere a amigos Le cuento un milagro Pero no el santo Esta expresión La utilizamos Cuando estamos con un amigo O con alguien Y estamos contando un chisme Pero no queremos Contarle todo el chisme Sino solo le contamos Un poquitico Entonces la persona Dice como Y que más Siguiendo Dice como Le cuento el milagro Pero no el santo No Eso me gustó Cuando Estoy chismeando Yo por la vida Voy a decir Espérense tantito Les cuento el milagro Más no el santo ¿No? O como aquí Se dice Se dice el pecado Más no el pecador ¿No? Entonces Esta buena Esta buena ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esto es como para saludar a alguien Como la Contracción de ¿Qué hubo? Pues ¿Qué hubo? Entonces aquí la presentación es como ¿Qué hubo? Es como decir ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y siempre se acompaña con un alzadito de cabeza ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bueno amigos Entonces no sé cuántas frases hice Ni sé No las conté Creo que hice 12, 13 Pero si les gustó muchísimo en el video Y si ustedes son de otros países México Pasamá, Venezuela Brasil México Por favor déjenme saber en los comentarios O Los comentarios O por aquí Que va a aparecer una encuesta Si ustedes quieren ver Frases típicas colombianas Más Bueno chicos Yo creo que hasta aquí el poderoso video Bueno chicos Yo creo que No diré tanto Porque Ustedes bien saben que Pues Se dice el milagro Más no el santo No, no es cierto mis parceros ¿Cómo creen? Es que me encantó esa frase Aunque haya aquí gente que se ve Que se toma la sopita Realmente Me gustó mucho este tipo Me cae bien Me gustó su energía Todo eso La verdad Le agradezco mucho a mi Rodmon Por recomendarme a este tío Ahora sí soy todo un experto En frases de Colombia Así que Ya estoy preparado Ya quiero tomar mi vuelo Quiero ir Y quiero Ahí Hablar Con esa jerga Colombiana Todo el mundo Recuerdo que puedes Que puedes Que puedes seguirme en Instagram Te voy a dejar en Instagram Por alguno de la pantalla O en la descripción Del poderoso video Para que vayas Y si tú quieres Puedas seguir A este A este cuate A este pana A este parceiro A este humilde Servidor del Youtubazo También puedes darle like Para que más gente Vea este poderoso video Chicos Y También ahí abajo Hay un botoncito rojo Que dice Suscríbete Pícale ahí Suscríbete ahí Para que YouTube Te avise de todas las notificaciones Cuando su youtuber Municipal Sube poderosos Vídeos Y nos vemos En otra Vídeo En otra Vídeo En otra Vídeo Quiero escucharte Tío En otra Vídeo Reacción